Muy buenas a todos, os cuento. Estaba yo el otro día curioseando la página ModDB, los mods populares, porque siempre hay cosas muy interesantes allí, y me encontré con que el cuarto mod más popular en este momento no era ni más ni menos que un mod de Star Wars Battleground, un juego que tiene ya muchísimos años, que fue una reskin de The Age of Empires 2, que es muy similar a The Age of Empires 2, con sus mecánicas particulares, pero el 80-70% era puro Age of Empires, y es un juego que nunca había jugado, me parecía interesante, pero claro, ya era demasiado antiguo. Y he visto este mod, y este mod, que estáis viendo en el tráiler, es una auténtica barbaridad, ha añadido nuevas facciones, ha añadido nuevas resoluciones al juego, ahora podemos jugarlo en las pantallas actuales. Se ve muy muy bien, y bueno, y es que el juego tiene una barbaridad de facciones, tiene como 8 facciones o algo así. Ahora mismo en esta última actualización han añadido la resistencia y la primera orden. Pero bueno, tiene el Imperio, tiene la Alianza, tiene los Gungan, tiene los Gukis, tiene los Droids, tiene los Clones... No sé si me dejo alguna en el tintero, o sea, es una auténtica barbaridad el contenido que tiene este juego. Y bueno, he estado probándolo y me ha encantado, me ha encantado. Además el juego está ahora mismo de oferta en Steam, vale menos de 2€, y tenéis que aprovechar y pillarlo cuanto antes, porque quedan solo 20 horas de oferta. Y ya os digo que este juego puede garantizaros muchísimas, muchísimas horas de diversión. Además me ha estado informando y hay una pequeña comunidad que juega en multijugador, en la que espero poder participar dentro de poco. Está situada en Game Ranger, para los que no lo conozcáis es como Hamachi, algo así muy parecido. Y bueno, y por la noche en Europa, pues por la tarde en América, pues hay bastantes partidas. Y bueno, y por supuesto si alguno de vosotros quiere jugar, nada más que tiene que hacer es meterse en el Discord y estará encantado de jugar con vosotros a este juego. Pueden salir algunas partidas muy 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 interesantes. Y ya tenemos una suficiente comunidad en el canal para que yo creo que podamos jugar a este juego. Entonces, si os gustan los Age of Empires y os gusta Star Wars, no lo dudéis y comprad este juego ahora que está baratísimo. Y por supuesto, instalad este bot. Bueno, aquí tenéis de fondo un gameplay muy parecido a Age of Empires 2. Aquí tenemos cuatro recursos que se llaman diferentes pero que vienen a ser lo mismo. Tenemos en primer lugar el carbono, que es la madera. Se recolecta igual cortando árboles y sirve para construir edificios. Luego tenemos la comida. Se recolecta igual de animales o de granjas. Luego tenemos el oro. Ha sido cambiado, ahora se llama, pues no recuerdo bien, creo que Nova. Creo que es el metal verde. Que sirve para crear unidades bastante buenas. Y luego tenemos el metal rosa, que es como la piedra. Sirve para crear muros, torres defensivas, castillos, en fin. El resto del juego es muy muy parecido. Tenemos las mismas edades, incluso cuesta lo mismo. Tenemos nuestros aldeanos, que bueno, depende de la facción, son una cosa u otra. Ahora estamos jugando con la primera orden y son pues estos droides. La mayoría, repito, es muy similar a Age of Empires 2. Hay varias diferencias. También digna de comentar, una pues, por ejemplo, que me parecen las unidades de aire. Y hay unidades de tierra que no pueden atacar a unidades de aire. Entonces eso le añade como una dimensión más al juego. Otra es la de los jedis, que es muy curioso. Porque claro, aquí tenemos un monasterio, se llama templo. Y depende de cada civilización, producirá un tipo de usuarios de la fuerza u otros, ¿no? Por ejemplo, pues si eres del imperio, si eres los clones, me imagino que produces jedis. Pues son unidades que la mayoría pelean cuerpo a cuerpo. Pero que tienen el poder, como en Age of Empires 2, el poder del Hugo Lolo. Y también pueden transformar unidades para que se una a nuestro bando usando la fuerza. En fin, hay muchas variantes. Este es muy, muy gracioso. Pero bueno, la filosofía es lo mismo. Tienes que subir de deck. Se van desbloqueando edificios. Al principio tienes muy pocas unidades. Muy pocas unidades militares. Cada vez vas subiendo, vas construyendo mejores unidades militares. Y bueno, ya os lo enseñaré más en profundidad. La idea que traigo era hoy enseñaros el vídeo. Sobre todo, lo he hecho a última hora corriendo. Porque quiero que aprovechéis estas menos de 24 horas que queda en oferta el juego en Steam. Y nada, esto es el capítulo 0. En los siguientes capítulos intentaré jugar partidas multijugador. Y traérosla aquí. A ver si sale algo interesante. Y a ver si de verdad ha crecido muchísimo. La comunidad ahora ha entrado en el Discord de este modo. Ha crecido muchísimo. Pero hay bastante gente que lo juega. Entonces si este juego mantiene esa comunidad online y crece. Va a ser un juego muy divertido. Muy divertido. Porque a ver, jugarlo en un jugador está bien. Está gracioso. Pero cansa. En cambio, el tener esa competencia. El tener esos otros jugadores. Eso te ayuda a conocer un juego mejor. Te ayuda a motivarte un poco para mejorar. Hombre, yo este juego no será el juego que más horas le dediqué en mi vida. Lo tengo claro, ¿no? Tenemos ahí el Age of Empires 2 Definitive Edition. Que es una auténtica gozada. Y al que sí que le pienso dedicar muchísimas más horas. Pero también viene bien hacer un cambio de vez en cuando. También viene bien conocer otros juegos. Otros universos. Y bueno. Y de momento no tiene pinta que Star Wars vaya a sacar ningún juego de estrategia. En el futuro cercano. Así que con este podemos satisfacer ese gusanillo. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado darle like, comentar. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!